Un día 2 de diciembre del año 2020 Se juntaron cuatro amigos, formaron un norteñito Pa' salir a Atalonía Ya todos habían andado en sus grupitos norteños Y fue en el famoso asís Donde otra vez debutaron Y ahí se van a la terraza, hay unas cuantas tocaron Pasaron a la gallina Y también los contrataron Van a mi viejo San Juan Y varias rolas tocaron Y ahí se van a mi Tenampal Donde también trabajaron Fue curada para todos Porque nunca arrebatamos Nos vamos de una y una Si hay otro grupo tocando Gracias le doy a su gente Que nunca nos deja abajo Y a todos sus visitantes Cocula extiende sus brazos Y sin olvidarnos del cielito Alaska y hasta la chingada Si señor El debut de este norteño Así se dio y disfrutamos Pero hay grandes restaurantes Mientras Dios nos preste vida Seguiremos taloneando Restaurantes de Cocula Nosotros gracias les damos Y en la mira están ustedes Para componerles algo Fue curada para todos Porque nunca arrebatamos Nos vamos de una y una Si hay otros grupos tocando Gracias le doy a su gente Que nunca nos deja abajo Y a todos sus visitantes Cocula extiende sus brazos 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 Gracias por ver el video.